Bienvenidos al mundo en que vivimos, por lo general los desiertos se encuentran muy lejos del mar, en zonas continentales, pero hoy iremos a unas islas que tienen verdaderos desiertos en su interior y mamíferos marinos en sus costas, las fabulosas islas del Golfo de California. Para llegar a nuestro destino requerimos hacer un viaje en barco por el Golfo de California. Aquí existen muchas islas e islotes de variado tamaño, sin embargo la peculiaridad de estas pequeñas islas es que presentan una vegetación jerófila o de desierto. Desembarcamos en una de ellas y constatamos el fabuloso contraste en uno de los pocos lugares del mundo en donde el mar se encuentra con el desierto. Adentrándonos en estas pequeñas islas encontramos paisajes increíbles y plantas que raras veces son visitadas por algún viajero. Las islas del Golfo de California pueden presentar grandes contrastes en sus hermosas costas. Podemos encontrar ecosistemas playeros de singular belleza que nos engañan haciéndonos creer que toda la isla presenta plácidas y calmadas en las playas. Sin embargo, la misma isla puede tener otra cara al cruzarla hasta su otro extremo. Estos impresionantes acantilados azotados por el oleaje se elevan abruptamente del mar decenas de metros. Acercándonos a uno de tantos islotes con sus fantásticas y variadas formas talladas por los oleajes durante miles de años, encontramos a los dueños de estos rarísimos ecosistemas rocosos. Aquí viven los leones marinos del Golfo de California, quienes se encuentran en este sitio muy cómodos y sobre todo aislados de posibles y molestos visitantes. Respetando su natural hábitat y descanso, los observamos desde una prudente distancia. Y así, mientras papá León Marino se proclama dueño del sitio, los chicos juegan en el mar despreocupados. Y recuerden, esta es la última oportunidad de salvar nuestro planeta y tú eres importante para ello. Soy Fernando Seriña Garza y los espero en nuestra próxima gran aventura.